Bendito Corazón Solo tú puedes aguantarlo, solo tú puedes soportarlo, nadie más Bendito Corazón Porque tanto dolor, tanta fuerza para algo débil, tanta rabia para la ternura Oh Señor, no permitas que me condene, solo porque una mujer quiere destruir mi pobre corazón Pero así débil como es, el todo resistirá Y no me voy a morir, sus pasos voy a seguir Y nunca me cansaré, porque solamente él me quedará Mi semblante cambiará, mi risa no será igual Quizás me transformaré, no sepa donde me iré Y hasta pierda la razón Pero tengo un corazón que responde por mí Aunque haya amor o no haya amor Mi corazón responde por mí Aunque haya amor o no haya amor Mi corazón responde por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo he brindado mi amor He tenido todo en mis manos Muchas veces me he enamorado Tan feliz Pero siempre llega el momento Que alguien hiera en mi sentimiento Y quedas tú Bendito Corazón Pero así débil como es, el todo resistirá Y no me voy a morir Y no me voy a morir, sus pasos voy a seguir Y nunca me cansaré, porque solamente él me quedará Mi semblante cambiará, mi risa no será igual Quizás me transformaré, no sepa donde me iré Y hasta pierda la razón Pero tengo un corazón que responde por mí Aunque haya amor o no haya amor Mi corazón responde por mí Aunque haya amor o no haya amor Mi corazón responde por mí Aunque haya amor o no haya amor Mi corazón responde por mí Aunque me quiera matar el dolor Mi corazón responde por mí Mi corazón responde por mí Aunque hay amor o no haya amor Mi corazón responde por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!